Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con el libro Enfoques de Enseñanza de Garayfrens de Macher y Solís. Esta es la parte número 5 que va a tomar el apartado Educar Personas. Debemos tener en cuenta que lo que realizo es un resumen del material, ¿sí? Para ampliar siempre les aconsejo leer el libro, ¿sí? Bien, es la concepción de lo que sería una persona educada, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Será aquella que ha alcanzado el nivel aceptable de saber, necesario para hacerse cargo de las responsabilidades propias de la edad adulta. Será aquella que ha alcanzado el nivel aceptable de saber. ¿A qué se refiere con saber? Recuerden que es diferente al conocimiento, ¿sí? Cuando nos referimos a saber, expresa un conocimiento o habilidades, ¿sí? El conocimiento expresa familiaridad. Bien, continuamos. Necesario para hacerse cargo de las responsabilidades de la edad adulta. Y otra concepción es, según una definición normativa, y esto lo aclara bastante. Una persona educada sería aquella que posee una educación completa y especializada. Ya voy a compararlas, que posee una educación completa, o sea, todos los niveles educativos, primero, secundario y superior, y especializada. O sea, un médico, por ejemplo, cirujano, sería una especialidad de la medicina. Bien, en la primera concepción, si vemos, está tomando a una persona con su contexto y su vida adulta. Y en la segunda concepción, normativa, como dice él, solamente toma la parte de conocimientos. Entonces, dice, ¿qué criterios se pueden utilizar para definir una persona educada? Y los criterios que nombran son cuatro. El primero, leer y entender material público. Ya lo explico. Leer y entender material público. Es decir, diarios, revistas, noticias, etc. 2. Escribir y hablar con argumentos sólidos. Escribir y hablar con argumentos sólidos. Otro de los criterios a tener en cuenta para definir si una persona es educada es Hacer cálculos que requiere la vida cotidiana. Hacer cálculos que requiere la vida cotidiana. Y la cuarta y última dice lo siguiente. Estar familiarizado con las leyes y la constitución del lugar en que vive. O sea, para él estos criterios son importantes para definir quién es una persona educada o no. Y para concluir, dice lo siguiente. Si la sociedad priorizara el bienestar emocional, la salud mental y la felicidad por encima de la estructura de escritura y el cálculo, es probable que el enfoque pedagógico sea otro. Es decir, si bien dados concepciones, él dice que la más importante es esta. Si bien el conocimiento, el estudio es importante, el ser responsable, autónomo, reflexivo, para la vida adulta es más importante. Y tomar al alumno como un ser íntegro, con todos los aspectos que conforman a un ser humano. Motriz, emocional, intelectual, valores, etc. Bien, en el sexto apartado voy a comenzar con la fórmula que propone para el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, comparte, suscríbete. Si necesitas algún material o quieres dejarnos algún comentario, puedes dejarlo debajo del video. Muchas gracias. Gracias.